No ¿No es un globo, Julio? No El globo ahorita está haciendo mucho aire allá Ni veo paladas Así gira Si, te digo, ese del otro lo vi Gira, chuey, le hace así Hasta allá, hasta allá arriba, las nubes Pero gira Es como si fuera un regu... Un reguilete así Así, así Fíjate, o sea, sigue su línea Hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá Hasta allá arriba, hasta arriba, hasta allá Es una bola negra Es como rombo Si gira Es el que la otra vez vi que se iba para allá Y ese también lo han estado grabando mucho Y sigue su línea, eh Al ser con los borrachos, ¿no? Sí, no hay nadie, eh Chinga O sea, lo hicieron Mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!